En este primer capítulo les vamos a mostrar este primer recorrido que hicimos por la ciudad de Nueva York. Nuestro punto de inicio fue aquí en la zona cero del World Trade Center, que es donde estuvieron alguna vez las torres gemelas que fueron derribadas en aquel terrible atentado de septiembre de 2001. Y que ahora ha dado paso a esta nueva construcción que está aquí, que es un único edificio, que es el World Trade Center. Y que junto con él está este memorial que se construyó, con espejos de agua y estas piscinas que ocupan el espacio donde antiguamente estaba cada una de las torres gemelas. Y que a su alrededor tiene estas placas metálicas que tienen grabados los nombres de todas las víctimas que fallecieron ese día del contador. Y que se encargan de recordarnos todos los días que siguen en la memoria de la gente y que no han sido olvidados. Es un lugar que de verdad lleva mucho a la reflexión y es demasiado emocional esta parte del recorrido. Junto con esta plazoleta está también el Museo Memorial del 11 de Septiembre, donde están los restos que fueron rescatados de los escombros de las torres, y donde dentro de este recorrido que uno hace hay una suerte de relato, digamos, de la historia de la construcción de las torres gemelas, del simbolismo que representaba dentro de la ciudad de Nueva York, y luego toda la historia de lo que fue el atentado y testimonios y videos y fotos y todo lo que uno puede imaginar de lo que fue ese día y de cómo lo vivieron tanto las víctimas como sus familiares y la gente que estuvo de testigo directo. Tal vez nosotros lo vimos todo esto a través de la televisión, pero ver después en forma tangible todo lo que quedó y la forma en la cual se recuerda lo que ocurrió ese día es una cosa bastante fuerte, de verdad es muy emocional, da mucha pena recordar todo esto y en el fondo es un recorrido que se recomienda, pero hay que tener en consideración que es muy fuerte. Y bueno, en la noche, este es el paisaje que se ve, digamos, en un lugar, iluminado por las torres y los edificios de la zona financiera de Manhattan. De verdad es muy lindo el entorno de cómo fue reconstruido todo esto, posterior después a la reconstrucción, como forma de recuperar los espacios, como una suerte de recuperación urbana, de verdad es muy lindo. El día siguiente hicimos un recorrido que es un imperdible de la ciudad de Nueva York. Claramente la mayoría de la gente que va y visita por primera vez la ciudad desea ver la estatua de la libertad, que es un símbolo conocido mundialmente y que en el fondo es un elemento que da la bienvenida a los que llegan a la ciudad de Nueva York. Y claramente nosotros también teníamos muchas ganas de ir a conocerla. Así que ese día partimos a Battery Park, en la parte sur de Manhattan, nos embarcamos en un ferry y nos subimos rumbo a la Isla de la Libertad, que es donde está la estatua. Este recorrido consta de dos partes. Uno que es la llegada a la Isla de la Libertad, propiamente tal, y el siguiente es un recorrido hacia la Isla Elis, que después les contaré a continuación de qué se trata. Pero estas fueron nuestras impresiones al estar justo ahí debajo de la estatua de la libertad. Están dando videos por semana. Solo para mencionar que este es un momento muy importante, por lo menos para mí, y es un sueño hecho en realidad. Para todas, para todas, este es un momento maravilloso, de verdad, ¡Estamos todos muy emocionados! ¡No! ¡Mico! De verdad, en este momento había que inmortalizarla de todas las formas posibles, porque de verdad, era algo que quise hacer hace mucho tiempo, y ya estamos aquí. Así es, feliz. ¡Vamos a ver! Y la segunda parte de este paseo es la que nos lleva a la Isla Elis, que está al frente de la Isla de la Libertad, y que es un lugar que también tiene un significado histórico, digamos, dentro de lo que es Nueva York, ya que en la Isla Elis hubo, digamos, un lugar que era donde llegaban todos los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos, desde el Atlántico, inmigrantes europeos principalmente, y la Isla Elis se encargaban de recibir a estos inmigrantes, y cuando llegaban allí, se les hacía todo lo que era el control migratorio, y se les revisaba que no tuvieran enfermedades, se les revisaba que no tuvieran antecedentes, y hacían todo este como filtro, digamos, ya que antiguamente todo aquel que llegaba a Estados Unidos llegaba en barco, por lo cual, digamos, se desembarcaban ahí, y antes de permitirles el paso a entrar a Estados Unidos, o a Nueva York específicamente, todos pasaban por allí, y muchas veces estos inmigrantes tenían la mala suerte, que podían ser o deportados, o puestos en cuarentena si es que traían alguna enfermedad. Actualmente el recinto alberga un museo que muestra toda la historia de la inmigración americana, desde los inicios, desde la época de los primeros habitantes del continente, hasta lo que es, digamos, actualmente cómo funciona el sistema migratorio. Es bastante interesante, y también hay bastantes elementos históricos que explican cómo fue poblado el territorio norteamericano, de cómo se fueron formando las distintas colonias de extranjeros que dieron forma y lugar a esta nación tan muy variada y muy cultural que lo que es Estados Unidos. Y esta variedad, y sobre todo estos grupos de inmigrantes, se nota mucho en la ciudad de Nueva York. Es como uno de los lugares donde más se nota, digamos, la diversidad de etnias, de orígenes de cada grupo que fundó un pedacito de este país y de esta ciudad. Así que es todo imperdible más.